Es una historia universal, para ningún padre el novio de su hija es suficiente. Ya lo contaron en 1950 Spencer Tracy, Elizabeth Taylor y Joan Bennett. Y en 1991 se hizo un remake de esta comedia protagonizada por Steve Martin, y Diane Keaton que también fue un éxito mundial. Ambas son clásicos del cine. Más de 30 años después el director mexicano Gazzarazaki, responsable de nosotros los nobles y club de cuervos, dirige una nueva versión del padre de la novia. Pero esta vez las dos familias son latinas, la de la novia es cubana exiliada en Miami y la de novio, mexicana. Andy García y Gloria Estefan son los padres de la novia, interpretada por Adri Arjona. El novio es Diego Boneta. García, que es uno de los productores del film, nos contó en entrevista que hay mucho de él en el personaje del arquitecto cubano hecho a sí mismo en Miami que protagoniza la historia. Gloria y yo somos exilados políticos de Cuba, como nuestros personajes en la película. Llegamos muy jóvenes aquí y tuvimos que aprender inglés, trabajar, dormir en el piso y parquear carros. Esas son realidades que nosotros hemos vivido en nuestras propias familias, explica el actor de 66 años. Estefan, que hace el papel de esposa que quiere divorciarse, y anunciárselo a su hija justo cuando ésta les llega con la noticia de que está prometida, acomete en este filme el papel más importante de su carrera, según ella misma. Cuando me llegó el guion de Andy y vi que lo dirigí a Gazalafaki, que tiene un estilo que admiro mucho, me dije, qué oportunidad especial y qué privilegio poder trabajar con mi amigo de tantos años en mi primer leading role, asegura la cantante de 64 años. Fue especial y muy divertido, parecíamos familia desde el primer día, añade. El espíritu familiar que reinó durante todo el rodaje también alcanzó a la otra pareja del film. Bonetta, 31, y Arjona, 30, se conocían de hacía unos años, pero nunca habían compartido proyecto. Fue como si hubiéramos trabajado juntos antes, a Punta Bonetta. La pasamos tan bien. Desde que acabamos la película nos hemos visto varias veces. Ella conoce a mi familia, y yo conozco a la suya. Adoro a su mamá. Demasiado. Mi mamá te adora demasiado, interrumpe Arjona a su compañera durante la entrevista. Mi mamá lo quiere más a él que a mí. El rodaje tuvo lugar en Miami, ciudad que tiene una presencia constante en toda la película. No hay un rincón conocido que se haya quedado fuera. El fin también está lleno de referencias a la cultura latina en Estados Unidos, dejando claro a través de situaciones cómicas que las comunidades son diferentes, que cada una tiene su comida, su música, sus tradiciones. Yo nací en Puerto Rico, viví en México, mi padre es de Guatemala, el cantante Ricardo Arjona, y pasé mucho tiempo en Nueva York y Miami, explica Arjona. La cantidad de veces que me han dicho que Puerto Rico está en México. Hace una semana me dijeron que Puerto Rico está en Argentina. Finalmente poder enseñarle al mundo quiénes somos. Nos dieron las riendas para decir así nos vestimos, no de la manera en que nos visten en el mundo de los estereotipos. Así nos vestimos, así hablamos, esta es la música que escuchamos, esta es la comida que comemos. Fue muy liberador para todos. Cualquier latino que vea esta película va a decir, así somos. La buena vibra de este proyecto culminó con la escena de la boda, en la que el set de rodaje se convirtió en una fiesta muy latina. Se nos olvidó que estábamos grabando, comenta Arjona. Nos pusimos a bailar, a tomar un poquito de tequila. Se nos olvidó que estaban las cámaras ahí. Fader of the Brights estrena hoy 16 de junio directamente en HBO Max sin pasar por las salas de cine. Temas relacionados. Adria Arjonani García-Diego Boneta Adria Arjonani García-Diego Boneta Alfon都是 en Řxara Tienenioso." Adria Arjonani García-Diego Boneta Adria Arjonani García-Diego Baleta Arjonani García Aprendera para mostr�不管 tuvier While